¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alguien! ¡Ayúdenme, mis maricones! Apuesto a que creíste que Vulgarcito era un éxito en ventas. Apuesto a que creíste que los que hacíamos Vulgarcito éramos unos millonarios excéntricos. ¡Estás más equivocado que un triple hijueputa que se lo están culiando por todos los orificios con un vergo de metal! Desde que inventé Vulgarcito me ha dado muchas satisfacciones. La cantidad de fans que hay en Facebook lo demuestra. Pero las marcas de Latinoamérica no quieren meter su plata en una caricatura que habla las cosas como son, sin doble moral. Los más ancianos dirán, ajá, pero yo vi a Vulgarcito en mpvla.com o yo vi comerciales de Vulgarcito por todas partes. Sí, eso pasó, nosotros les dimos el contenido, ellos pusieron unos comerciales, pero plata, lo que se llama plata, cero, no vimos ni un billete. Por eso hoy estamos estrenando el último recurso para tener lo que todo el mundo quiere. Uno o hasta dos capítulos mensuales de Vulgarcito. Sería una maravilla, un sueño. Se trata de una vaina llamada loslikes.com Una nueva página donde cualquiera se puede suscribir o apoyarnos para juntar la platica para hacer capítulos y cuanta pendejada se nos ocurra. Los que nos conocen de antes saben que tenemos un montón de personajes imbéciles que podríamos sacar en dibujos animados. Los años maravillosos, El Niño de Vidrio, Ardillo y Tortugo, La Marjorie del Ferney, Tata y Andre, un montón de estupideces que se podría sacar sin ningún problema si se tuviera la plata. No inviten a cerveza a esa puta que no les va a soltar el chocho y obtienen millones de carcajadas. Te vas a llamar tres mil pesos, come mierda.